muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a rubber bandits bueno este es otro de los juegos que han salido en el game pass el día 2 de diciembre de 2021 y bueno parece que es un juego bueno es un juego multijugador que se puede jugar solo también y es un juego de ladrones vale supongo que tenemos que robar y los otros lo tienen que impedir no sé vale no lo sé porque no he jugado nunca bueno eso fue el plátano tío hay diferentes ladronzuelos no mira este es el caco definitivo vamos a jugar con este vale vamos a jugar sin conexión vale porque vamos a probarlo primero a ver cómo cómo va a ser el juego dar pavos atacar y lanzar saltar moverse emociones bueno vamos a ver bueno tenemos este personaje en lo que hostia lo que estoy viendo es que es un es un tanto del tipo este de por ejemplo surge un simulator hay anna bread y todo el tema este no la llave un poco chuster y yo vale no entendido nada hemos salido a vale banco entrada el botín y salida ahí está eso que es la larva o algo así no tengo ni la más remota idea pero se supone que esto es para jugar online no a técnicamente no está a ver medio que no es joder pero coño un bazooka vale hay una cámara hostia vale vale puertas abiertas vamos a ver el juego chustero vale el juego chustero de cojones a mí no me jodáis el juego es súper súper chusterillo esto no sé si ni 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 para jugar con amigos es la verdad que no sé esto para qué sirve tío no sé vamos a ver podemos tocarlo todo podemos cogerlo todo el bazooka la vuelta solo evidentemente hostia es bastante chusterillo eh es como de los personajes son como de goma ¿no? bastante cutrongo no sé exactamente el multijugador de qué va a ir huida completada con éxito sal de un nivel con dinero en tu posesión macho madre mía pero no es lo mejor que he jugado en mi vida eh ni de lo peor tampoco he jugado mucha mucha roña entrada botín las huchas y la salida el pico y hay que excavar hostia básicamente es eso ¿no? ahí está el dinero las huchas hostia ahora por el tema de que se rompa el suelo y tal está conseguido eh hostia ¿qué ha pasado? es que se cae el techo si, 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 si se cae, se cae ¿qué es esto tío? son pistolas se ha caído el techo entero eh la ha hecho hostero eh morrayita una morrayita bueno que habrá gente que le guste eh 100% seguro vamos pero a mí bueno bueno vamos a jugar un par de nivelillos más a ver si la cosa que no va a mejorar ¿vale? porque el juego es que es así ¿qué escondes ahí? ¿qué escondes ahí? vale ¿qué hay que utilizar para reventarlo todo? ah mira llevo el pico llevo el pico billetes billetes cuartas abiertas Dios mío guantes de boxeo no sé no sé para qué son ah mira una katana el pico está bien el pico el pico me gusta bueno y escapamos bastante chorra ¿no? hostia que se sale de de yo me creía que cuando llegaba un número volvía al principio ¿no? y subías de nivel y tal otro logro macho nadie atraca mejor que yo has ganado una partida en el modo atraco otro logro sobradísimo ojalá que te dan los logros a ver si en que otros ladrones consiguiesen más de 10 bajos todos para ti quiero decir compites otro logro espérate que me van a dar aquí los 1000 G con 3 rondas me llena de escapada de una partida en el mundo atraco son 3 rondas tu superioridad madre mía de mi vida y mi corazón ahí podemos volver a la prisión y a la esta para volver a a jugar esto lo puedes reventar también seguro que puede haber seguramente logros y tal por hacer chorras por aquí no creo que todos los logros se puedan conseguir sin quiero decir jugando así a la playa dios mío me ahogo el tiburón he matado al tiburón ha explotado vamos por aquí a volver a la prisión un poquitín chorra un poquitín chorra un poquitín chorrilla antes he usado la llave pero vamos que podía haber salido con cualquier cosa macho quien antes consiga 21 de botín esto es el modo multijugador no son policías y ladrones es quien antes consiga el botín gana vale quien más consiga el botín a ver el botín que es el de vale ahí llegamos como unos buenos ladronzuelos con la barra de pan mira 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 echa echa suelta suelta los fajos amigo suelta el fajo suelta claro lo suyo es que claro cuando hay más gente pues te pueden matar vivo con otros con las armas y demás de todas formas tiene pinta de ser un poco me no es una cosa que me quite el sueño de verdad aquí hay algo además tiene una sincronización de esta lateral bastante chustera mirad ahí como ha atravesado el este bastante chusta bastante chusta pero sigo jugando acojonante vale si es que no hay más gente por lo menos hay bastante bueno de momento variedad de escenarios hay un diamante ahí que es lo que hay que coger y salir por ahí vale supongo que esto cambia la dirección evidentemente esto es un jetpack tío oh yeah el jetpack claro consigues el jetpack eres el puto amo macho y un logro el mejor amigo del caco ha salido un nivel con un diamante en tu posesión ojito que se pueden hacer todos los logros solo eso puede ser interesante para los cazalogros que hay mucha gente que le gusta pues el tema de cazar logros y demás hay muchísima gente que le gusta puede ser interesante para para esa gente porque esto en un rato te saca vaya no llevo el jetpack tío vale eso está hecho para cuando a otros están por aquí le pegas a esto y se cae jugar con amigos vale puede estar curioso curioso sin más coño un papel higiénico coño lo bueno es que se puede romper absolutamente todo y vamos con el con el cacho de pan eh de del principio adentro no no la voy a eh no voy a tirar la barra de pan por si acaso hay un un logro de pasárselo con la barra de pan vale que es el primer arma que hay en todo el juego hemos terminado ya o que madre mía madre mía madre mía 60 esto tiene que ser un logro ahí estamos oye ahí hay una caja fuerte buen trabajo ladrón vamos a abrir la caja porque está necesito una llave a lo mejor para abrirla o algo no lo sé el tiburón el tiburón el tiburón que explota cuando lo matas no es cojonante y aquí que te puedes poner detrás de este y eres el puto amo ¿no? el más porzudo y bueno lo vamos a dejar aquí porque el juego no da para más supongo que no se podrán hacer todos los logros sin el online supongo vale no los he mirado no tengo ni idea pero bueno un juego del montón tirando a un poco buñuelo hablando así un poco un poco regular así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo